Hola, Jessica, yo estoy muy contento de haber venido aquí a apoyar a Jessica y darle un poco de mi experiencia. Te cuento un poco en el programa, empecé con el pie derecho, fui la primera semana protegida del jurado como la mejor de la noche y después de dos meses me empecé a sentir anímicamente un poco mal ya que estaba muy distanciada de mi hija. Yo también viví la misma experiencia que tú, yo nunca, la primera hija, la segunda hija nunca la llevé a la escuela los primeros días de escuela que son muy importantes. Tus padres, tus familias, tus amigos, todo lo tienes que dejar a un lado, en el escenario nomás tú le estás entrando al toro. Si los músicos te acompañan, te ven que tú estás triste y que estás pensando en otras cosas, a ellos les pasa lo mismo. Nunca pensé que Lupillo habría pasado por una vivencia igual que la mía con sus hijas. Me siento muy contenta de que haya sido mi guía y apoyo en esta etapa de mi carrera. No hay trabajo ni carrera más hermosa que la de espectáculo. Tus triunfos, los gozas, tus derrotas, tus tristezas, las gozas, porque estás en el hotel y lloras a gusto. Dices yo extraño a mi hija y lloras bien a gusto, sin que nadie te vea. Y luego ya sales a la luz y eres otra persona bien feliz. Le deseo mucha suerte y pues que sepan que yo voy a votar por ella. Si algún día te gustaría que en una forma te ayudara a grabar un tema o algo ya cuando ganes. Ya está grabado, así que ya no se puede echar para atrás. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme, créeme esta vez, créeme, ¿por qué? Créeme y verás, no acabará más. En un destreo escrito en alto Que fue el hallar Y piensa que no dependes de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por aquel No haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya Nos encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Viveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Mi cielo Mi cielo Mi cielo Pareciera que Laura Pausini Hubiera escrito esa canción Especialmente para tu rango vocal Te lo digo en serio Porque hay una cosa interesante Los graves muy sensuales Aterciopelados Los agudos finos, precisos Muy lindo, muy bonito La mejor interpretación vocal Pero algo importante Jessica Que te quiero marcar Estoy cansado de verte los mismos Movimientos corporales Yo puedo comprar un disco de Jessica Pero no puedo aguantar dos horas De Jessica en un concierto Con los mismos movimientos Tienes que trabajar urgentemente En eso ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo Jessica Y no sé si tú lo has notado Pero yo ya me lo sé de memoria Chécate Haces este Este Y luego haces este Y luego haces este Parece clase de ballet ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué no te gusta? Ese es el estilo de ella No, no, no Pero es que sabes que Siento que tu proxión es de imitar Tú puedes moverte A trabajar un poco más con Aníbal Vete más en el espejo Y trabaja en eso Porque sabes que Este tipo de presentaciones Jessica Es la que necesitamos A este nivel de la competencia En realidad estuviste muy sensual Manejaste tus saltos y tus bajos Fabulosos Estuviste fantástica Les prometo que a lo mejor Voy a hacer este No, no No hagas ese No hagas ese Porque entonces te parece Mucho a Ojeda No hagas ese Mira, déjame decirte una cosa Ay, yo lo amo Te voy a ser totalmente sincero A mí no me preocupa Que tú uses esto Porque este es tu estilo Luces preciosa Y cantaste muy bien esta noche Lo hiciste fenomenal Esta noche lo tienes Felicidades Muchísimas gracias Se los agradezco Por sus críticas constructivas Claro que sí Ok, muy bien Si usted No, no Gracias por ver el video.